y si amigos impresionante acuario el que vamos a tener hoy en este vídeo en el canal bienvenidos a robert disco como de costumbre y hoy vamos a tener invitada a maite una amiga cubana de que viva en la florida y nos va a mostrar su increíble acuario su filtración como mantiene estos peces que están extraordinariamente hermosos y nada sin más lo debo con maíz bueno gracias nuevamente por invitarme aquí a tu canal y bueno nada hoy estamos hablando de peces discos la pasión de todos verdad por lo menos de todos que les guste este hobby bueno mi nombre es maite seijo maite quien es maite bueno maite es una cubana que vive en el sur de la florida en miami que es una aficionada a todo este mundo de los acuarios especialmente a los peces discos una vez que aprendí de ellos me cautivó y me cautivó toda esa belleza toda esa maestrosidad todo ese esplendor que tiene el pez disco cuando está saludable cuando está alimentado y se siente es decir en confort cuando tiene un medio que le es de su agrado y nada hoy día estos peces te puedo decir que los he disfrutado mucho ya llevan conmigo aproximadamente un año estos peces vinieron desde malasia fue una importación que se recibió yo recibí particularmente dos envíos recibí unos primeros seis peces que fueron embalados en una caja y bueno y el proveedor es la lata discos lo pueden encontrar en facebook y a través de el señor Juan Cué y al cual estoy tan agradecida por el buen trabajo que hizo con estos peces y todo este proceso de embalaje y envío que fue realmente todo un éxito realmente no tuve problema a través del aeropuerto de Miami en la línea South West Cargo que fue a través de la cual fue enviado estos peces aquí a Miami Posteriormente recibí un segundo envío de unos 7 peces, es decir, para un total de un cardumín de 13 peces. Los peces que tengo aquí están el clásico Blue Diamond, tengo lo que ellos le llaman el Red Spot Ring y tengo también lo que ellos le llaman el Reflection D, que sería para el mercado americano algo así como un cobalto y por otro lado también tengo Leopar Pantera. Estos peces son peces adultos, es decir, no fueron de hueniles cuando los recibí. Fueron peces que me llamó mucho la atención y fue totalmente impresionante el momento de abrir la bolsa y ver el tamaño de esos peces, el grosor. Y bueno, a pesar de que les hice una cuarentena, realmente gracias a Dios no tuve problemas y fue todo un éxito. Hola, por aquí le habla Maite y hoy día vengo a mostrarle lo que es el nuevo proyecto que hice. 60 x 26 x 58 es un acuario península que se utilizó para hacer un proyecto de agua dulce para peces discos. Este es un acuario que tiene un volumen total de 185 galones de agua. De esos 185 galones de agua, 150 corresponden a lo que es el tanque y 35 galones corresponden a lo que es el ZUM. Toda la instalación de la filtración y la plumería que fue realizada por Manuel Montero, un buen amigo, al cual le estoy eternamente agradecida ya que gracias a él este proyecto que hace tiempo tenía en mente pudo ser materializado y convertido en realidad. Como ves, todo lo que fue las conexiones que fueron medidas, cortadas y fueron instaladas de acuerdo a lo que se estaba buscando en este proyecto. Se pusieron toberías de mayor grosor y de mayor calibre para que los volúmenes de agua fueran mayores y a su vez se instalaron llaves para que se pudieran regular. A su vez, este es un acuario que tiene una bomba hebao o se compró una bomba hebao de 10.000 litros hora. Y el acuario está mostrando, o vino con un reservorio, que ese reservorio generalmente, es decir, en este acuario realmente nosotros no lo usamos. Como ven, se está mostrando aquí lo que sería el recorrido del agua de la bomba hebao, pasaría por todas estas tuberías de color rojo hacia el sistema de luz ultravioleta que fue instalado. Ya lo que fue instalado, toda la plomería y filtración, se instaló un panel donde se pusieron todos los controladores, controlador de la bomba, controlador de pH y a su vez también lo que fue el calentador. Todo quedó de una manera bien pensada, donde también Alex, otro amigo, el cual pulsó su ingenio, nos ayudó a puntualizar pequeños detalles de esta instalación, en cuanto fue algunos detalles de logística y hidráulica. Él puso ahí su granito de arena, dándolo el acabado, lo que fue el acabado final. Ya una vez instalado todo este, toda esta filtración, lo que se hizo fue llenar el acuario de agua y evaluar para ver si existiese en ese momento algún goteo. Se evaluaron la bomba, las corrientes de agua, cómo estuvo funcionando, no hubo problema de ningún tipo. Y ya una vez viendo de que todo estaba funcionando, a la medida que queríamos, se pasó a llenar el filtro con los materiales tanto biológicos como químicos. Y a su vez se pasó a colocar los filtros de esponja que fueron lo que estaban haciendo función de filtración mecánica. Mencionando lo que es este tema de cómo se hizo o de dónde surgió la idea esta de este aquascape, bueno, puedo decirte que, nada, un día se me ocurrió dibujar y dije voy a hacer algo diferente, algo que para mí sea lo más funcional posible y también de alguna manera también para los peces donde el mantenimiento sea, hasta cierto punto, lo más práctico. Y bueno, también aprovechar esta, vamos a decir que esta tendencia que tiene el pez disco de hacer puestas donde generalmente ellos hacen o buscan lugares que sean cilíndricos, que sean cónicos, que sean verticales. Y bueno, qué mejor que poner troncos, ¿no? De manera vertical. Y bueno, el título de este proyecto yo lo nombré como Desperstation Disco Stank. O en su nombre en español algo así como una selva desforestada, una jungla talada, ¿no? Dando ese aspecto de, vamos a decir, de salvajismo, ¿no? De esa deforestación. Y bueno, las plantas verdes son las que dan ese color verde, dando esa impresión que a pesar de esa deforestación, esa tala, ahora está empezando a surgir la vida, ¿no? Con ese color verde. Básicamente esa es la sensación que yo quería transmitir con este proyecto. El color este terracota, bueno, este color terracota de la arena, es una arena cosmética, hace mucho contraste con lo que es el color azul del pez, donde lo resalta de una manera significativa. Y por supuesto el color verde de las plantas hace, diría, lo que es un huevo perfecto. Por lo menos a la vista, si captura mucho lo que es el color del pez. Bueno, vamos a hablar encerca de lo que es fotoperíodos y luz. Este es un acuario donde las luces son de, la marca de, pertenecen a la compañía Agua Illumination y las luces son I-Prime Freshwater, es decir, que son para agua dulce. Son luces bien prácticas, digo yo, porque son bien graciosas ya que son individuales, hacen unos cuadritos individuales, ¿no? En este sistema hay tres luces de ese tipo. Y esas luces están montadas en un trade, es decir, con su pendiente, donde, esa fue una adaptación que realmente se hizo. ¿Por qué? Porque ese trade es de la compañía Red Seed, la que se dedica a Agua Illumination. Y yo lo que hice fue una adaptación, le puse unas bandejitas pequeñas que viene, que es una adaptación que tiene propiamente Red Seed y coloqué las luces de esta de Agua Illumination, la I-Prime. Y de esa manera, bueno, se hizo lo que fue el sistema de instalación de luces. Y gracias a mi amigo Manuel Montero, que fue el que hizo todo este magnífico trabajo. Y bueno, nada, hablando del fotoperíodo, el fotoperíodo de este acuario, es decir, las luces empiezan a encenderse aproximadamente entre las ocho y media, nueve de la mañana, y hace una rampa de aproximadamente dos horas. Posteriormente, es decir, entre las ocho a las diez, va haciendo una rampa, simulando lo que fuese el amanecer. Ok, y ya después de diez, aproximadamente de diez de la mañana, hasta lo que es a las doce del día, la luz se va intensificando para llegar a un pico a las doce del día, es donde está la luz, es decir, donde va a tener la mayor intensidad, y va a tener esa mayor intensidad por un periodo de tiempo de unas dos horas. Ok, que quiere decir que más o menos aproximadamente para lo que es la una y media de la tarde ya empieza a ir bajando, y esa bajada de manera paulatina, hasta lo que es, es decir, sería como simular lo que fuese un sunset. Posteriormente a eso, ya la luz, es decir, ya se mantiene bien tenue, bien bajita, hasta que viene el efecto luna. El efecto luna es algo muy característico, o muy particular, de este sistema de luces, donde simula a la luz de la luna. Y esta es una luz que yo mantengo durante la noche, ok, de esta manera el acuario se mantiene con una cierta luz, y los peces no te asustan, ya que estos son peces que ellos son bien tímidos, son bien asustadizos. Hablando de lo que es mantenimiento y cambio de agua en este sistema, lo intento de hacer al menos una vez a la semana, no hay un momento ni hora en específica, es decir, increíblemente cuando tengo la oportunidad o encuentro un momento oportuno para esto. ¿Cómo lo hago? Lo primero que hago es tratar de limpiar los cristales, y lo hago a través de un imán, es decir, trato de pasar el imán en las tres caras de este modelo península. Una vez que se pasan las, es decir, que se limpian las tres caras del acuario, lo que procedo es apagar la bomba, y posteriormente lo que abro es una llave, que es la que drena el agua hacia el jardín, y si drena el agua del acuario hacia el jardín, como les voy a mostrar a continuación. Bueno, este es lo que es el, es decir, mi panel donde tengo mis controladores, y en este caso lo que hago es apagar la bomba, y apago también lo que es el sistema de luz ultravioleta, para que empiece a hacer el drenado del acuario. Lo que están viendo a continuación es el, es decir, el sistema o el drenaje del acuario, es decir, el agua está saliendo a través de este recorrido, de esta tubería que ven a continuación. Hace ese recorrido, y luego sale, como ven a continuación, es decir, queda paralela, vertical, y atraviesa la pared hacia un sistema de filtración que está afuera de la casa, y esa tubería se encuentra bajo tierra, y ya drenaría directamente a lo que sería el jardín. Ya lo que están viendo es el, a continuación es lo que se está drenando de agua, ¿no? Ese es el agua que está saliendo del acuario, que drena el jardín, y de esta manera es aprovechado por un pequeño jardíncito que tengo aquí. Así lo que continúa el drenaje de toda esta agua, es decir, a medida que va bajando el nivel del agua del acuario, bueno, yo voy haciendo otras cosas, voy limpiando las medias o esponjas que tenga allá dentro del filtro, que no me interese, es decir, que haga, no me interese la función biológica que haga, sino más bien la función mecánica de, es decir, por atrapar todas esas partículas, que son, por supuesto, hojas, pequeños caracoles, es decir, partículas que son mucho más gruesas que pueden hacer atrapadas por esa esponja, lo que hago es lavarla, y es fácil ponerla dentro nuevamente en el acuario, que es algo simple. Hay otras esponjas que sí están debitadas, lo que es filtración mecánica, y hasta cierto punto también biológica. Pero ya cuando son bien, cuando están muy saturadas, entonces sí, ya lo que hago es retirarlas y lavarlas con el mismo agua del acuario, para de alguna manera aprovechar esa colonia de bacteria biológica que puede depositarse ahí. Y así de simple, los cambios de agua, es decir, más o menos se toman una media hora aproximadamente, es lo que me demora en hacer. Ya cuando se habla de lo que es reproducción del pez disco, ya ahí hablamos de otro, de otra historia, y ahí los cambios de agua son muchísimo más frecuentes, lo mismo ocurre cuando tengo un pez enfermo, que lo tengo que poner en un, luego de un coer hospital, por lo menos la manera en que yo lo hago, y me ha salido, estoy bastante exitoso, es el cambio de agua diaria, la reposición de medicamentos, según lo que vaya a tratar, pero sí, es mucho más trabajoso, y ahí sí hay que ese cambio de agua diaria, limpieza de agua diaria, es decir, de lo que es todo el acuario, pero bueno, ya eso estamos hablando de otros temas mayores. Bueno, ya aquí sí cierro la llave, que está drenando el agua en el acuario, y el agua que entra al acuario está regulada por un flotante dentro del sol. Ok, este es donde se filtra el agua que entra al acuario, y la manera en que lo hace es a través de una tubería que está bajo tierra, que sería este recorrido, el agua de la llave pasaría por aquí, entraría a este filtro de carbón, el objetivo del filtro de carbón es tratar de eliminar el cloro, ok, posteriormente del filtro de carbón, hace este recorrido, en la manguera azul están estas membranas de sedimento, y de las membranas de sedimento, posteriormente, entraría al acuario. Esa es la forma de cómo el agua entra al acuario. Ahora, cómo el agua sale del acuario, es decir, cómo es drenada. Cuando yo quiero drenar el agua del acuario, lo que hago es abrir esta llave que está aquí, y ya al abrir, ya el agua automáticamente se está drenando a través de esta manguera que se encuentra a continuación, haciendo todo el recorrido de este jardín. En cuanto a alimentación, bueno, realmente estos peces, yo los tengo adaptados a comer de todo, desde que ya ellos empezaron a comer, que al principio fue una misión, porque al principio, recuerdo que pasó un poco de trabajo para que comieran. Pero bueno, ya posteriormente, a medida que fueron climatizándose, ya como que el apetito fue poco a poco, incrementándose. Y una de las formas que pude hacer que comieran es empezar a aumentar la temperatura para acelerar ese metabolismo y de alguna manera ayudar a estimular el apetito. Pues nada, ellos comen comida seca desde ojuelas, gránulos, y marcas, desde la marca Estatrópica, utilizando el gránulo D-50 y ProDefense, también he utilizado de la marca Ziken, unos plates que son de shrimps, de camarones, he utilizado granulos de la marca Sten, quiere decir, que también de la Vibra Vise, de la marca Stagicali. Es realmente, le he dado de todo para que ellos puedan, si en algún momento, no tengo una comida en específica, ellos no se hayan adaptado a ese tipo de comida y después hace yo trabajo para poder alimentarlos, porque no quieran aceptar otro tipo de comida. También le he dado comida congelada, como, hay decir, la pasta congelada, que es un mix de corazón de res, con salmón, con camarones, un poquito de ajo, y bueno, de vegetales, le pongo espinaca, zanahoria, brócoli, le doy un pequeño esbori, todo esto se bate, y bueno, nada, se hace como si fuese una pasta, para ayudar a secar la pasta, o bien le pongo comida seca, granuloseco, o le pongo también curry. Y algo que también aprendí, que lo tomé parte de una de las recetas del señor Palomé, que es aplicarle un poquito de polen de abeja. Es decir, esto es cuando yo quiero hacer la pasta, o la papilla. Otras ocasiones la compro, a un proveedor que tenemos aquí, en el sur de la Florida, en Miami, donde él hace una comida de buena calidad, una comida congelada, y realmente los peces la aceptan mucho, le encanta la calidad que le doy. Por otro lado, también, le doy artemia congelada, esas son cosas que le doy como premio, como treat, porque realmente la artemia congelada, no da un aporte calórico, o no tiene un contenido alto en proteína, cuando son artemias adultas. Por eso es algo que solo lo hizo claramente como premio. Y eso es todo en relación a lo que es la alimentación. ¿Cuántas frecuencias? Frecuencias generalmente dos veces al día le doy, cuando estoy trabajando, más o menos esa es la frecuencia. Otras veces, a veces le pongo el comedero automático, cuando salgo, y sobre todo cuando estoy de varios días fuera de casa, le pongo un comedero automático, y ese comedero automático le da la comida. Es decir, a través de la puerta que da, bueno, nada, se abre la tapita, se libera la comida, y ellos comen. Y de esta manera, bueno, es la alimentación de estos peces. En cuanto a aditivos y suplementos, bueno, no siempre, pero bueno, en algún momento, cuando quiero resaltar, o veo que algún pez haya perdido el apetito, lo que hago es ponerle suplementos vitamínicos a la comida, a lo que es los granulos, los remojo con vitaminas, es decir, productos que están especialmente elaborados para peces, es decir, vitaminas para peces que venden aquí en el mercado, a cual tengo acceso. Y bueno, nada, de esa manera, se remoja el gránulo, espero que el gránulo, es decir, absorba esa vitamina, el gránulo básicamente aumenta de tamaño por la absorción del producto líquido, es decir, de la vitamina, y bueno, nada, se lo doy a los peces, y ellos lo aceptan con bastante agrado, es decir, le doy vitaminas, en ocasiones también le he dado complejos aminoácidos, también, cuando ya te digo, es cuando quiero estimular el apetito de los peces, cuando veo que hay algún pez que no está comiendo como me gustaría, o con el apetito que generalmente ellos, estoy acostumbrada a verla, hago eso, es decir, le doy ese suplemento a la comida. Por otro lado, al agua, cuando hago los cambios de agua, como no me fío del filtro de carbón, que supuestamente está para quitar el cloro, de alguna manera, el agua aquí no solamente tiene cloro, sino que también tiene clorominas, solo lo que hago es ponerle un poquito de un producto, para poder quitar lo que es el cloro y las clorominas. De las marcas, de las diferentes marcas, he utilizado de todo, la verdad, he utilizado la que viene de la marca Sikken, la que viene de la marca E.K.I., la que viene de la marca E.Bragway, y las he probado de todas, realmente todas son buenas. También he utilizado un producto que contiene vitamina C para quitar lo que es el cloro de la agua. Y voy probando a ver que realmente es la que más yo veo más beneficioso en este sistema. Y siempre digo que la clave es estar, señores, y lo repito, en mi humilde experiencia, y no es que tenga la mayor experiencia, al contrario, soy una joven aficionada, y llevo poco tiempo en el hobby. Pero siempre yo digo que hay que hacer lo que le funcione a cada acuario, porque cada acuario, al final, es un mundo, es un ecosistema, tiene una macrofauna específica, donde, es decir, va a funcionar específicamente, a las condiciones que estén creadas ahí, o que tú le logres de dar, ya sea en sistema de filtración, ya sea en parámetros de agua, ya sea en la diversidad de peces que tengas en ese sistema, en la diversidad de plantas que tengas en ese sistema, en el tipo de arena que tengas, o sustrato que tengas en ese sistema, en un final, hay arenas que pueden modificar o no el pH, la dureza del agua, el sustrato que pueden modificar o no el pH, la dureza del agua, etcétera. Es decir que cada acuario es un mundo, y por tanto, cada persona tiene que hacer lo que realmente vea que es beneficioso en su sistema, en lo que ellos crearon, en el mundo que ellos crearon, pero al final, eso es lo que hacemos nosotros, crear un hábitat, un mundo, donde prácticamente nosotros somos lo que vamos a, es decir, o bien beneficiar o vamos a perjudicar. Por tanto, es muy importante estar pendiente de los pequeños detalles y siempre ver si ya hay algo, un cambio que se hizo y no fue beneficioso, ya saben que eso no va a funcionar. Eso por tanto, traten de hacer siempre lo que les funcione a cada acuario en particular. ¿Qué es lo que les gusta? leer y aprender sobre todo este tipo de pez, ¿no? Hoy en día hay muchos libros allá afuera, por ejemplo, el libro que sacó Palomeque, Víctor Palomeque, donde él habla el tema del lenguaje de los discos. Es un libro que es bastante sencillo de asimilar, él narra su experiencia, y es un libro donde además de la lectura, él da los diferentes links, que puedes ir a YouTube y ver la serie de videos que ellos, es decir, trabajaron y donde tratan diferentes temas. Entonces, es un libro que vale la pena leer, sobre todo aquel que puede leer en español. este libro, este libro, El lenguaje de los discos. Gracias Palomeque por tu trabajo, porque es lo que necesitamos nosotros los abducionados, necesitamos poder aprender de aquellos que tienen más experiencia. También quiero hacer mención al trabajo que ha hecho el maestro Andrew Shaw, que para mí es una de las, digo yo, que es una de las quimeras, en este trabajo de discos. ¿Por qué? Porque, es decir, él hasta ahora tiene publicado dos libros, The Naked Truth, La Verdad del Nudo, en español, ¿no?, la traducción, y posteriormente, el libro, This is Problem and a Solution, el cual es un libro, que para mí es excelente. Yo digo que es una Biblia. ¿Por qué? Porque él te da, es decir, diferentes escenarios que pudiesen ocurrir, diferentes situaciones de emergencia, y él desglosa todo un algoritmo de cómo poder tratar la situación de emergencia que pudiese presentarse. entonces son libros de referencia que realmente vale la pena tener, sobre todo aquella persona que le gusta informarse, le gusta leer, le gusta buscar ese tipo de información. Pero además hoy en día hay mucho allá afuera en lo que es el internet, como videos de YouTube, hay diferentes canales, por ejemplo, Robert, tú estás haciendo un magnífico trabajo, educando en base a tu experiencia y lo que has podido aprender de los diferentes criadores que hay allá afuera, ¿verdad? y eso es muy bueno porque así podemos nosotros los aficionados ver las diferentes opciones en cuanto a, por ejemplo, en Cuba que hay quizás uno que no tenga acceso a toda una serie de recursos y sin embargo aún así puedan tener estos peces y los puedan reproducir, los puedan engordar y puedan formar planteles o verdumes preciosos y acuarios preciosos también que he visto de diferentes cubanos, lo cual me gratifica mucho saber de que a pesar de las condiciones, ¿no? aún así se pueda tener discos en Cuba. y por otro, antes de terminar quiero sobre todo darle mi especial agradecimiento al profesor Heriberto que a propósito debe entrevistarlo, ojalá algún día lo pueda hacer porque gracias a él hoy en día yo he aprendido bastante, además de la información que he buscado y la literatura que he leído es una persona que tiene mucha información, sabe bastante y para nosotros, bueno, como bien le decimos el propio. Hoy en día lo que he logrado en reproducción ha sido gracias a él y lo que he aprendido en la práctica también ha sido mucho en parte gracias a su consejo. Por tanto, el profesor Heriberto recibe mi bueno, mi gratitud desde aquí mis agradecimientos porque sigas educando a los muchachos allá en Cuba y bueno, y toda aquella persona que te pueda contactar y si le puedas olvidar información pues enhorabuena. Pues nada, Robert, estas son mis palabras finales. Espero que tu canal siga creciendo, que los aficionados sigan cada día más aprendiendo y educándose en que una vez que tengamos ese conocimiento vamos a tener más probabilidades de tener éxito en lo que es el mantenimiento de estos peces y bueno, más adelante que le gusta aventurarse en la reproducción pues ahí te tienen a ti también como referencia. Hasta luego.